En este vídeo vamos a tratar un requisito que tienen muchos diferentes scripts y que afecta al procesado de argumentos o que se enuncia como el procesado de argumentos. Los scripts habitualmente toman datos de un fichero o de la entrada estándar, realizan un proceso y emiten una salida o resultado, pero es posible que algún script tenga en su utilización la posibilidad de reconocer ciertos atributos, ciertos argumentos, perdón, y actuar en función de ellos, en función de si aparecen o no en la línea de comandos. Y esto se puede complicar y por tanto supone un reto importante. Aquí vamos a basarnos en un ejemplo de un problema sacado de un examen para manifestar esa dificultad sin pasarnos, pero sin quedarnos cortos tampoco, y resolver concretamente ese aspecto del procesado de argumentos. Vamos por ejemplo a este ejercicio que aparecía en un examen en el cual se decía que había un fichero con datos. Se muestra aquí el formato de los datos para explicarle al alumno qué significa cada campo. Y a continuación aparecía un ejemplo del fichero, que es también muy informativo y muy útil para entender el enunciado, y aquí aparece también. Y en definitiva en este archivo lo que hay son datos. Lo interesante para nosotros viene a continuación, porque se dice, se desea hacer cálculos y comprobaciones sobre los datos que contiene el fichero. Se pide realizar un script que cumpla las siguientes funciones y cada una de estas funciones viene determinada por un parámetro distinto. Por ejemplo dice, si recibe el parámetro "-v", mostrará una línea de información indicando el autor y la versión del script y no realizará ninguna otra acción. La opción "-c", 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 por correcto, indicará si todas las líneas tienen un formato correcto, lo cual incluye verificar que el artículo y cantidad son números. La opción "-n", seguida de un nombre, indicará cuántas líneas corresponden a un cliente con el nombre especificado como argumentos, con el nombre que le hemos pasado. Estas líneas del fichero que estamos tratando como ejemplo son líneas de un pedido en las que aparecen, o líneas de pedidos en las que aparecen clientes. Por eso nos dice el enunciado que con la opción "-n", se indicará cuántas líneas corresponden a un cliente. Finalmente dice, la opción "-a", se complementará con la anterior, para mostrar en una línea todos los artículos solicitados por el cliente con el nombre entregado. Y finalmente hay una última opción que dice, si se pasa la opción "-a", pero no se pasa la opción "-n", entonces el script mostrará. Para todos los clientes, el código de todos los artículos solicitados. Bien, esto es el enunciado y lo que hay que resaltar es la dificultad que supone el procesar los argumentos. Y esta dificultad viene por el hecho de que no se nos indica en qué orden pueden venir los argumentos. Y aquí, por ejemplo, una línea de invocación del script que contenga "-c", "-v", "-n", "-juan", "-a", es equivalente a cualquiera otra de estas que hay aquí. Por ejemplo, "-c", "-a", "-n", "-juan", "-v". El orden importa poco, la única restricción así significativa que sí que podemos tener en cuenta y podemos saber que va a ser, va a ocurrir siempre, es que después del "-n", ha de venir un nombre. Aquí he puesto Juan como ejemplo. Por tanto, todas estas líneas son equivalentes, todas son correctas y por ejemplo esta otra línea donde "-n", está separado de Juan y por dentro hay un "-a", esta es incorrecta. Y que sea incorrecta implica que no podemos o no debemos hacer nuestro script esperando que el usuario se equivoque y teniendo en cuenta el error. Es decir, si ocurre esto, digamos que no es nuestra culpa. Nuestro script no tiene la culpa. Pero aún así el script es complejo porque debemos entender una línea de argumentos muy compleja. Entonces el objetivo va a ser aprender a procesar una lista de argumentos de tamaño variable, es decir, que pueden haber más o menos número de argumentos y que puede ser que haya algunas restricciones en el orden entre algunas opciones, pero hay mayormente libertad, es decir, el orden no lo podemos presuponer, no lo podemos anticipar y no lo podemos establecer y hay libertad para invocar con cualquier orden esa línea de argumentos. Esto en principio no es fácil, pero tampoco es muy complejo y lo bueno que hay es que vamos a aprenderlo de una vez para todas y al aprenderlo, si lo aprendes bien, cualquier script, cualquier ejercicio que solicite esto, te va a resultar fácil empezar a programarlo, empezar y tener una buena organización, un buen esquema inicial del script. Vamos a ver el problema, porque el problema es que no sabemos en qué orden van a aparecer las opciones. Yo sé que puedo tener estas posibilidades, menos c menos v menos a y menos n, pero no sé cómo me van a llegar y esto es un problema, porque lleguen como lleguen, por ejemplo, en este orden es válido, este orden es válido. El script debe darse cuenta de que han llegado esas opciones. Aquí en este ejemplo, por supuesto, las he puesto todas, pero tenéis que pensar que es posible que no se ponga alguna y sigue siendo responsabilidad del script entender la línea de argumentos. En este caso, por ejemplo, si paso menos c y menos a y no sé en qué orden, aún así el script debe ser capaz de saber que se ha pasado menos a, menos c, no se ha pasado menos n y no se ha pasado menos v. Bien, vamos a empezar a programar algo, vamos a empezar a programar algo para ver el problema, para captar, para entender la complejidad de esto. Supongamos en un principio que sospecho que la primera opción, el primer argumento que me pasan, es decir, dólar uno, es la opción menos c. Esto es una suposición, no vamos a asumir que va a ser siempre así, pero de momento, de momento, para echar para adelante, supongamos eso. ¿Qué hará mi script para detectar esa circunstancia? Bien, pues, lo que hay que hacer es comprobar si el valor de dólar uno es igual a menos c. Y si lo es, pues el script debe procesar o debe aquí ejecutar el código necesario para cumplir con menos c, que era comprobar que todas las líneas eran correctas. Si no es menos c, podemos pensar que puede ser menos v. En ese caso, lo que voy a hacer es ampliar el programa. Si antes comprobaba si la primera opción es menos c, ahora debo de comprobar además si el primer argumento es menos v. Y si lo es, aquí pondré el código correspondiente menos v, que era mostrar la versión aquí simplemente con un eco, solventamos la papeleta de la opción menos v. De esta forma, tengo ya controladas dos posibles opciones distintas en el primer argumento. ¿Qué ocurre? En el caso de que la primera opción, vamos a continuar suponiendo que en el primer argumento aparecen diferentes opciones, pues bueno, vamos a suponer, como digo, que la primera opción es menos n. Esta opción es un poco más compleja porque menos n siempre viene acompañada del nombre a continuación. Por tanto, lo que voy a hacer en resumen, aquí he resumido y me he adelantado, es comprobar la opción menos c en el primer argumento, como vemos aquí, viendo si el primer argumento es menos c, lo mismo para ver si el primer argumento es menos v, a continuación ver si el primer argumento es menos a, cada uno de estos bloques de código if, phi, contendrá dentro lo necesario para satisfacer cada una de las opciones. Y aquí finalmente, en la opción menos n se complica un poco la cosa, pues porque si me doy cuenta de que $1 es menos n, aquí he puesto n mayúscula, pero debería ser minúscula, si me doy cuenta de que el $1, el primer argumento es menos n, entonces sé que el segundo es el nombre y lo que hago aquí es reflejar precisamente que me guardo el nombre a partir del segundo argumento. No sé qué te parecerá, pero es muchos bloques de if, phi, muchos, es normal, esto es prácticamente inevitable, son muchos, y son muchos para un supuesto o para una posición de estas opciones en el primer argumento. Es decir, todo lo que hemos hecho solo sirve para controlar, para manipular el primer argumento y para implementar las acciones correspondientes al primer argumento. ¿Qué ocurre cuando terminamos con él? Bueno, pues que todo lo hecho se deja ahí, se deja normal, pero debemos empezar a realizar lo mismo con el segundo argumento. Aquí $2 es el segundo argumento y otra vez a vueltas vamos a poner nuevos bloques if, phi, para verificar si el segundo argumento es menos v, si el segundo argumento es menos c, etcétera, etcétera. Esto, como veis, va a suponer replicar mucho código, mucho, 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 que prácticamente es el mismo, y esto de replicar código que es igual, en informática es pecado mortal. Vamos a tener que replicar mucho código, y además, bueno, pues tenemos hasta cuatro o cinco posibles argumentos. Pero podríais pensar que en otro script, en otro enunciado, haya mayor número de argumentos, o incluso una lista de argumentos, una lista de tamaño variable. Entonces, la forma de acometer esto no es muy correcta. Fijaos que aún me queda mucho trabajo, ya tengo ocho bloques if, phi, y además hay una complejidad que aquí no está siendo reflejada, aquí, en esta diapositiva, allí es el problema de si la primera opción es menos n. Cada una de estas comprobaciones hechas sobre la segunda opción, se están haciendo, fijaos que esta comprobación que hago aquí, si dólar dos es menos c, la estoy haciendo suponiendo que el primer argumento no ha sido menos n. Porque si el primer argumento ha sido menos n, el segundo no va a ser menos c. No va a ser menos c. No hay mucho problema, porque dudo que un nombre se llame menos c, pero podría haber un conflicto, podría haber un conflicto, si intentas verificar el valor del segundo argumento, después de que el primero fuese menos n. Como digo, aquí no hay mucho problema, porque no hay lugar a confusiones, pero sí que me gustaría que sospechases al menos que algo no está claro aquí, que aquí queda misterio por resolver con la opción menos n. Bien, fijémonos en un aspecto, vamos ya, vamos a pasar ya a solventar esto, vamos a solventarlo, y para solventarlo vamos a tomar un planteamiento inicial, vamos a partir de una nueva idea, y para sustentar esta idea lo importante ahora es fijarse en lo siguiente, supongamos que al script se le pasan solo dos opciones, menos c y menos a. El script hará un proceso y al final sabrá que la opción menos a ha sido pasada y que la opción menos c ha sido pasada, que la opción menos n y menos v no han sido pasadas. Esto es lo que el script terminará sabiendo. Y fijémonos que, en definitiva, es que esté presente o no esté presente cada una de las posibles opciones. Por tanto, de alguna forma, aquí hay una especie de variables booleanas, variables cierto o falso, asociadas a cada una de las posibles opciones a pasar en el argumento. Es decir, menos a puede ser cierto o falso. Podría tener una variable booleana dedicada a almacenar si hay menos a o no en la línea de argumentos. Y así es como empezamos nosotros el correcto procedimiento para procesar los argumentos. Vamos a hacer, al principio del script, una declaración de variables en la cual cada una de las variables corresponderá con una de las opciones. Y, además, por ejemplo, en este script hemos puesto también la variable nombre porque la opción menos n puede llevar detrás un nombre. Y yo lo que hago aquí, en definitiva, es, por tanto, de todas las opciones, crearme una variable booleana. Y lo que hago con esa variable booleana, al principio, es ponerla a falso. Yo la pongo a falso, al principio, antes de procesar los argumentos. A continuación, lo que vamos a hacer es procesar los argumentos. Y esto lo explicaré más tarde, pero lo importante es saber que después de procesar los argumentos, aquí dentro, hay un código que habrá puesto a falso y a cierto, bueno, a falso ya está, mejor dicho, habrá puesto a cierto aquellas variables que corresponden con opciones que sí están presentes en la línea de comandos. ¿Vale? Por ejemplo, este ejemplo no está muy bien matizado, muy bien encajado con esto, pero casi. Por ejemplo, la opción menos A debería estar a cierto, la opción menos N debería estar a falso, la opción menos C debería estar a cierto y la opción menos V a falso. Y aquí esto no corresponde exactamente con esto, pero te haces una idea de lo que se trata en este bucle y es de establecer las variables a cierto o falso en función de si se han encontrado los argumentos o no se han encontrado los argumentos. Por tanto, a partir de aquí, pensemos en el script, yo a partir de aquí ya no tengo que ir mirando variables, perdón, ya no tengo que ir mirando argumentos, simplemente tengo que ir mirando estas variables y por ejemplo habrá un único IF, un único IF que compruebe si la opción V está presente y si está presente ese IF tiene sólo una vez el código para mostrar la versión. Habrá un bloque IF que comprobará si la opción C es TRUE y si es TRUE dentro de ese bloque IF se realizará lo necesario para comprobar las líneas del fichero y eso se realizará sólo una vez. Lo que queda por resolver es esto y esto es un procesado de una lista de argumentos es algo que es repetitivo es un bucle en definitiva y de momento tenemos dos alternativas para procesar los argumentos uno utilizando un FOR y otro utilizando un WHILE vamos a pasar aquí vamos a pasar a ver entonces el esquema que se queda finalmente tendremos una inicialización de variables después tendremos un procesado de argumentos que es lo que todavía no se ha explicado y finalmente tendremos una serie de bloques IF donde vamos a comprobar una por una las opciones y si la opción es TRUE ejecutaremos el código correspondiente a esa opción lo que nos queda ahora es descubrir cómo realizar el procesado de argumentos y tenemos dos opciones la primera es utilizando un FOR el FOR está basado en la variable dólar arroba esta variable contiene la lista de todos los argumentos y el FOR es una construcción pensada para recorrer una lista de argumentos de forma que con este FOR ARG que es la variable el nombre de la variable que yo elijo pues este FOR ARG IN y aquí pongo la lista de argumentos con ello lo que voy a conseguir es que la variable ARG valga cada vez un argumento diferente y esto va a ir avanzando a cada iteración del bucle y es decir que si la opción menos C está en algún lugar aquí en algún lugar pues en algún momento en alguna iteración ARG valdrá menos C si la opción menos C no está en ninguno de estos argumentos pues en ningún momento ARG valdrá menos C por tanto esta forma va recorriendo uno a uno los argumentos y aquí dentro puedes repetir el código que ves aquí para todas las variables especificadas anteriormente aquí solo he puesto como ejemplo la variable opción C y su correspondiente comprobación menos C aquí estarían todas las demás esta es una opción posible pero esta opción tiene un pequeño problema y el pequeño problema viene con la opción menos N que aparece en el enunciado y que fastidia mucho los planes ¿por qué? porque cuando se ejecute el bucle for y llegue el momento en el que la variable ARG valga menos N en ese momento ocurrirá que habremos detectado bien detectado que la variable menos N está presente pero en este momento precisamente en este momento precisamente no podemos acceder al siguiente argumento que es Juan y sin embargo sabemos que después de menos N viene el nombre que acompaña a esta opción viene el nombre que queremos almacenar entonces por desgracia si usamos un bucle for cuando estamos comprobando que la opción es menos N no podemos ya no podemos ya guardarnos el nombre que vendrá a continuación ¿qué ocurrirá cuando veamos que la opción que la opción menos N está presente? pues no podremos hacer nada el bucle terminará y en la siguiente iteración en la siguiente iteración ARG valdrá Juan y entonces es el momento entonces es el momento de guardar el valor del argumento en la variable nombre lo que ocurre es que cuando terminemos con la opción menos N y vayamos al siguiente bucle deberemos haber almacenado algún tipo de anotación de variable de chivato que nos diga que estamos ante el nombre es decir pensemos que cuando ARG valga Juan pues el bucle for no va a saber no se va a saber de ninguna manera que estamos después justo después de la opción menos N porque pensemos por ejemplo en la primera vez la primera vez no está la opción menos N es menos C y no podemos procesar esto como un nombre en la siguiente vez detectamos menos N sabemos que a continuación viene un nombre pero ya cuando nos olvidamos de ello y vamos a la siguiente iteración pues ocurre que Juan aquí lo que aparece aquí estamos en la misma situación que estábamos en menos C que era suponer que eso no era un nombre entonces en definitiva el bucle for tiene problemas serios si ocurre que hay algún tipo de precedencia o de variable argumentos que van ligados unos con otros consecutivamente ahí se complica la situación es mejor acometer entonces el procesado de argumentos con un while y el while se basa en lo que aquí se observa el while se basa en hacer la operación shift al hacer la operación shift lo que ocurre es que el primero de los argumentos desaparece y el resto de argumentos se queda pero se renombran es decir que dólar 1 aquí es menos C y dólar 2 es menos N y al hacer shift nos olvidamos del menos C y menos N pasa a ser dólar 1 Juan que era dólar 3 aquí pasa a ser dólar 2 entonces el bucle while se complementa con el shift que como veis aparece aquí de forma que yo lo que haré es procesar un argumento y cuando termine de procesar ese argumento haré shift y el bucle terminará de forma que el siguiente argumento será el siguiente que había en la línea de argumentos y como soluciona while el procesado de la opción menos N seguida de un nombre pues vamos a verlo en principio yo compruebo con muchos shifts una por una las opciones y en ello la opción menos N no es distinta yo compruebo aquí aquí esto está mal bien ahora está bien estábamos analizando cómo trabaja la opción menos N entonces menos N hace igual que todas las demás opciones comprueba si el primer argumento es menos N fijémonos que el primer argumento no es menos C sino que el primer argumento va a ser menos C primero menos N después y así sucesivamente entonces lo que ocurrirá es que en algún momento dólar 1 pasará a ser menos C y yo aquí lo detectaré y al detectar que dólar 1 es menos N yo me anoto correctamente y adecuadamente que la opción menos N es true me pongo la opción menos N es true igual que en cualquier otra variable pero ya sé que después de menos N viene el nombre y menos N es dólar 1 luego el nombre es dólar 2 dólar 2 y lo que consigo con esto es capturar ya el nombre ya puedo no tengo por qué esperarme como con el bucle for aquí tengo libertad para acceder a los distintos argumentos entonces yo lo que hago es capturar ya el nombre porque lo tengo ahí lo tengo en el segundo argumento lo que ocurre al procesar este argumento de Juan es que me estoy anticipando estoy ya consultando el siguiente argumento estoy consultando dólar 2 y esto altera un poco la secuencia de ir consultando las opciones una a una por tanto lo que vamos a hacer es hacer un shift extra aquí dentro es decir hemos ido una a una avanzando y ese avance de uno a uno lo hace este shift pero hay que hacer ahora hay que hacer un avance de dos opciones porque la opción menos n comporta dos argumentos por tanto lo que hacemos es que aquí dentro hago un shift extra para que este shift y este otro shift avance dos veces la línea de argumentos y el siguiente argumento a procesar sea dólar tres perdón menos v que aquí es dólar tres entonces pensadlo si dólar uno es menos n dólar dos es Juan hacer un shift aquí nos dará un salto de dólar uno dólar dos y hacer este otro shift que se hace siempre de dólar dos a dólar tres y esta es la explicación y lo que ahora vamos a hacer y os invito es bueno invito a que intentéis hacer el ejercicio por vuestra cuenta yo voy aquí rápidamente a hacerlo entonces sencillamente vamos a repetir lo mismo que hemos dicho en el vídeo pero ya programándolo aquí tenemos la inicialización de las variables y vamos ahora con el bucle while entonces el bucle while bueno de momento no voy a poner la no voy a poner la la condición porque se va a entender un poco mejor cuando hago algo parte del bucle entonces aquí lo que voy a poner es shift porque esto es lo último que se hace en el bucle para preparar la iteración siguiente y aquí lo que va a estar presidiendo este bucle es el valor de dólar uno hay que comprobar si es menos c menos v etcétera etcétera entonces voy a poner a modo de ejemplo un uno de los bloques y aquí que voy a poner solo solo he de poner esto opción c igual a true estos valores true y false repito y ya lo he dicho alguna vez no tienen existencia real en shell script son palabras clave que utilizo yo y que después pues es un convenio propio de acuerdo en otros lenguajes sí que existen muy bien bueno pues esto mismo que he hecho para la opción c habrá que hacerlo para todas las opciones aquí lo tenemos si la opción es menos c opción c true si la opción es menos v opción v true si la opción es menos a opción a true y si la opción es menos n opción n true y además el nombre me lo guardaré aquí a partir del argumento 2 haciendo un shift extra además del que ya hay ¿qué voy a hacer ahora en el script este? pues esto es ideal probarlo aquí lo que hay que hacer ahora es probarlo y la prueba además es ya una primera implementación del script es un primer avance o progreso hasta el script básicamente voy a mostrar simplemente para hacer la prueba mostrar si se ha pulsado cada una de las opciones por lo tanto por ejemplo if opción c es igual a true aquí pues lo que vamos a hacer es un eco la opción menos c está presente y lo mismo que hago ahí pues lo hago para el resto de el resto de opciones menos n aquí por ejemplo la opción menos n está presente y el nombre es dólar nombre y aquí la opción menos c menos v está presente y aquí finalmente copiar y pegar la opción menos a está presente esto ya es directamente probable voy a abordar voy a ir al terminal voy a cambiar los permisos he cambiado permisos y he preparado todo y vamos a empezar la ronda de pruebas si indico proceso argumentos no ocurre nada pero si indico proceso argumentos menos a tampoco pasa nada con la emoción de hacer las pruebas se me había olvidado aquí poner la condición de continuación y la condición de continuación observemos que es directamente que exista que exista algún argumento por procesar es decir que que exista dólar uno esa es la opción al no poner nada pues esto no se ejecuta me he ido directo a probar y me había olvidado esta opción ahora si vamos a hacer las pruebas procesar argumentos sin nada no tiene nada y procesar argumentos menos a me dice la opción menos a está presente ahora voy a poner menos a menos v y me da las dos menos v menos a me da las dos si pongo menos n juan me da la opción menos n está presente y el nombre es juan la opción menos u está presente la opción menos a está presente y ahora voy a poner menos v menos juan menos c con un espacio ahí y me da correctamente todas las opciones y además si cambio el orden y pongo por ejemplo menos c al principio y quito aquí menos c al final pues también me muestra que menos c hasta el final bien casi está acabado solo quisiera dar un un empujón más a una parte del enunciado que aquí se indica y que dice si recibe el parámetro menos v mostrará la línea informativa indicando el autor y la versión y no realizará ninguna otra opción esto esto hace que mi script ahora mismo no esté muy en la línea de lo que está pidiendo porque como hemos visto imaginemos que esto es imaginemos que esto es el código del script no lo es pero imaginemos que aquí dentro ponemos las acciones a ejecutar conforme a cada una de las opciones pues bien si eso es así fijémonos que aquí está la opción menos v y las otras y todas se muestran lo que me está diciendo el enunciado en definitiva es si aparece la opción menos v muestra esto y nada más y nada más y esto es una otra vez una versión simple una variante simple de un requisito que puede venir en algún ejercicio y que puede ser un poco más complejo por ejemplo cuando hay dos opciones incompatibles no puedes procesar las dos porque son incompatibles esto es algo parecido porque hay una opción que hace incompatibles a todas las demás entonces ¿cómo se soluciona esto? pues bien lo primero que hay que hacer es no permitir esta opción si ocurre que hay una una v menos v en la línea de argumentos y aquí ocurre que la hay y si la hubiese al ejecutar esto primero pues ya no hacemos eso de evitar esto si hay menos v por tanto lo que hay que hacer es primero antes que nada voy a poner un control x y aquí un control v para llevarme la opción menos v la primera y ya si el enunciado me dice que si está la opción menos v no hay que hacer nada más pues aquí tengo dos opciones la primera es la primera es aquí hacer aquí dos comprobaciones en la cual una comprobación siempre se hace así para ver si la opción menos v es falsa es decir esta opción ha de ser cierta y esta ha de ser falsa para que se ejecute el código correspondiente a la opción menos c esto habría que hacerlo para todos los ifs que vienen a continuación no haría falta casi que estuviese esto al principio pero esto la verdad es que aumenta mucho el código y además si hubiesen varias opciones incompatibles entre sí o varias opciones que tienen algún tipo de limitación sobre otras esto puede complicarse se tendría que hacer en algunos casos pero en otros puede resultar en una complicación innecesaria lo mejor es no hacer aquí nada y aquí simplemente poner un exit y démonos cuenta que si se realiza aquí la opción menos v y es la primera por eso le hemos puesto la primera entramos mostramos el mensaje o hacemos lo correspondiente a esta opción y terminamos con el script ya no hay posibilidad de que se continúe dicho de otra forma para poder llegar a ejecutar esto no tenemos que haber entrado aquí y no entramos ahí cuando esto no es true esta opción vamos a probarla veréis como ahora solo me muestra menos v está presente y ninguna otra más y bien recordemos que esto es la técnica para procesar argumentos y en el examen seguro que algún script requiere muchos argumentos posibles y la forma de procesarlos es esta así que no escatimes esfuerzos en probar y practicar esto porque en el examen va a ser importante y si quieres perder el tiempo en el examen viendo este vídeo y copiándotelo o copiándotelo y pegándotelo de un ejercicio tuyo pues eso vas a perder tiempo por no saber una cosa que es básica y 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 Gracias.